Pero viene un frente, apareció en el satélite de hoy día y lo vemos ya pasando por Pascua y cayendo al Pacífico Sur. Recibí, entre otras cartas, una carta que me obligo a contestar, realmente es de un estudiante de la Astarria, de una niña, Silvia Jacqueline Duguette, si me está mirando. Le han dado una tarea a su colegio para decirles de que informen, hagan un estudio del por qué no ha llovido en Chile. La respuesta va a estar de inmediato para ustedes cuando les muestre el mapa. Se debe principalmente al gran centro de altas presiones del Pacífico que ha impedido que aparezcan sistemas frontales y que lleguen a las latitudes como la de Puerto Montt, Valdivia o Concepción. Veamos el tiempo en Chile a las 3 de la tarde.